Hola Edufísicos, hoy vamos a ver la circulación mayor y menor. Anteriormente ya había hecho un vídeo sobre esto, pero en esta ocasión quiero hacerlo un poco mejor, así que veamos. Primero vamos a diferenciar la circulación menor que la mayor. La menor es simplemente la que está marcada de azul. Básicamente se llama así porque pasa en el corazón y en los pulmones, así de sencillo. Y la mayor es toda la rojita, del corazón a todo el cuerpo, por eso es mayor. Empecemos con la menor. Por favor tengan en cuenta los nombres y las flechas, pues esto les ayudará a que sea mucho más fácil de aprender. Todo entra por la vena cava superior y la vena cava inferior. Seguido pasan aquí a la aurícula derecha donde se mantiene. Se abre la válvula tricúspide dando acceso al ventrículo derecho. Quiero aclarar que la función o todas las funciones de la válvula básicamente es que la sangre no se devuelva. Si entra al ventrículo derecho la válvula no permitirá que se devuelva a la aurícula derecha. Seguido aquí pasa del ventrículo derecho por la válvula pulmonar saliendo a la arteria pulmonar. La sangre básicamente se va hacia los pulmones donde es enriquecida de oxígeno. Aquí termina el proceso de circulación menor. Bastante fácil. Aquí empezamos con circulación mayor y no puede dejar de ser tan fácil. Luego de que la sangre fue enriquecida de oxígeno va a llegar por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Luego pasará por la válvula mitral llegando al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo por medio de una contracción llegará a la válvula aórtica pasando a todo este callado aórtico. Desde la aorta ascendente pasará ya a algo llamado los lechos capilares que les pondré una imagen justo aquí. De esos lechos capilares se va a distribuir la sangre a todas las extremidades del cuerpo. La cabeza, los dedos, los pies así de sencillo. Recordemos que las funciones del sistema cardiovascular las principales son transportar desechos, hormonas, oxígeno y minerales. Recuerden que el proceso de circulación menor y mayor pasa en menos de un segundo y está pasando todo el tiempo. Eso es todo. Mírate estos dos videos que te dejaré al final. Suscríbete, activa la campanita, sígueme en mis redes sociales y chao pues.